Música ¡Suscríbete al canal! 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 Y arriba las palmeras Que más cal Shallon Y arriba las palmeras Y arriba las palmeras Ahí va, ahí va, ahí va Palmeras Que barrio palmeras, que barrio Que barrio, que barrio QUE BARRIO, QUE BARRIO Cargueras, cargueras ¿Qué barrio, qué barrio? ¿Pan Mateo? ¿Qué barrio? ¿Qué barrio? ¿Qué barrio? Suéltale, cuento Saludos ¿Qué barrio, qué barrio? ¿Quién va a ganar, quién va a ganar? ¡San Mateo! ¡San Mateo! ¡San Mateo! ¿Qué barrio, qué barrio? ¡San Miguel! Estamos en la capilla, mi gente, estamos aquí en la capilla de Vista ¡San Mateo! ¿Qué barrio, qué barrio? Puro barrio San Mateo, mil 1010 ¡San Mateo! Saludos a San Paso Saludos a Che y a tu papá Saludos a mi hermano Che, a mi hermano Pipa, a mis papás A Chupilo y Rosa ¿How mucha barrio Miranda? ¡Gracias! ¡San Mateo! ¡ że está la capilla! ¡San Mateo! ¡San Mateo! ¡San Mateo 4 en 1010 ¡Ayuda! ¡Si wären judged! ¡San Mateo 4 en 107 ¡Oh! ¡Tembro! ¡China! ¡Oh! 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 Excuse me to play like this thing? ¡Oh! ¡Oh!ромatér п거야 ¡Gracias! 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 mi gente, mi gente, pues aquí estamos en la capilla y aquí me encuentro con con Mari con Mari saludos Mari, ¿de dónde visitas? saludos a toda la gente de Pomona aquí en la universidad, nada más que se desean saludos a quien más saludos a Ixia y a Arlin saludos a Ixia saludos a Arlin saludos también a Arlin venga, salgan un espacio desde San Juan Nueva desde San Juan Nueva para el mundo ahí nomás para que vean que Mari si viene a la sexta saludos ahí está el saludo, mi gente un saludo a mi cabrón 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 y un saludo a mi cabrón un saludo a mi cabrón a mi cabrón un saludo a mi cabrón a mi cabrón y todos los tablos a mi cabrón ¡Gracias! Dios! ¡Dios, Dios! ¡No va a poner saludos el lobo! Un saludo para Carifas, para todos los que son de San Juan Nuevo, un saludo para todos Un saludo para Anetro Chabana y todo el equipo de esa, en especial para la barbie, que llevamos desde acá de Michoacán El que no habla, el que no habla Siempre trae la sonrisa No se vea la sigla No se vea la sigla No se vea la sigla Un saludo para la campanita ¡Gracias! 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 Un saludo para mi carnal Luis Contreras y para todas mis familias que radican allá en Paso Robles y toda la parte de Estados Unidos y estamos por San Mateo, ¡Puro DJ Boros! Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! 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 Arriba el barrio de San Miguel Aquí estamos aquí en la copia Aquí estamos Con todos los amigos Es un gusto que tenemos Muchos gracias para todos Ahí en Estados Unidos Se encuentren arriba Y aquí está su amigo Chilita Vamos valiente Va a pasar el Titanic En vasos de plástico Sí, acuérdense ¡Valde los mexicanos! ¡Los tragos randes! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Márenle palveras! ¡Ah! Entonces solicitan mayoroucha para comprarme! ¡Y el mayoroucha para comprarme la patila! ¡Bien Lama Miguelito, eh! ¡Egrán los!」 ¡Laná Miguelito! ¡Nose dejo! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, 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 sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, 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 sigue, sigue! DJ Foro El Vlog Suscríbete